Música Estamos en la localidad de Comayo siguiendo todas las alternativas de lo que está ocurriendo con esta intensa nevada que azota desde hace algunos días a la región surrionegrina y que está generando algunas complicaciones para los pobladores de esta zona. Música Bueno, nos encontramos en Cañadón Chileno, esta es la primera parada que estamos haciendo en este viaje que emprendimos hoy a la mañana desde Comayo, estamos a unos casi 40 kilómetros de Comayo. ¿Cuánto hace que está nevando acá? Y hace, estamos acá en la cuenta hoy, hace 11 días que están nevando. Vemos que se ha acumulado casi 40 centímetros de nieve, es importante. Y bueno, acá hay 40, pero arriba está muy, hay más, hay entre un metro veinte, en estos momentos está un metro veinte más o menos arriba, donde vamos a salir de vuelta. Pero la gente del campo está muy difícil para poder vivir en estos momentos que están pasando, ¿no? ¿A cuánto está el puesto donde vamos a ir? 48 kilómetros está. Pero hoy, si Dios quiere, yo también pienso acompañarla, así que entre todos pienso que vamos a llegar, ¿no? Música Sí, bueno, estamos acá en el paraje Fitaguau, a unos 67 kilómetros de Comayo. Vamos hacia un campo, un puesto de una familia, a dejarle mercadería y un poco de leña y gas. El camino se hace muy dificultoso, la huella prácticamente no se ve, hay cerca de un metro de nieve en algunas partes. Vamos con un camión 4x4 del sistema nacional contra los incendios, un 4x4 con cadenas y por momentos hace prácticamente imposible poder circular. Hay que bajarse, sacar la nieve con pala, abrir caminos como se pueda y continuar. Hace más o menos 3 horas que salimos de Comayo, todavía nos quedan unos 3 o 4 kilómetros para llegar a este puesto y realmente, bueno, se hace dificultosa la tarea que emprendió el municipio de Comayo para poder abastecer a estas familias que viven en la zona rural. Bueno, Walter, una travesía que se está complicando, por ahí más de lo debido. Sí, está complicado, la verdad que las condiciones climáticas no son las más favorables, pero bueno, vamos ahí, vamos a llegar, vamos a llegar. Por momentos vemos que hay un poquito más de un metro de nieve. Sí, sí, está bastante complicado, la verdad que por suerte tenemos bastante gente que ayuda, la ayuda de las palas para el camión, porque si no, la verdad que con el camión solo no llegamos a ningún lado. Eso es que el camión es un camión apropiado para esta zona, contanos algunas de las características que tiene. Sí, es un camión 4x4, que la verdad que viene bárbaro para estas situaciones. No, la verdad que tiene todos los chiches y por suerte los podemos usar para estas situaciones también. Están destinados a incendios forestales, pero en situaciones de emergencia se usan para todas cosas. Bueno, queda una subidita más y esperemos llegar cuanto antes, por lo menos al primer puesto. Esperemos que sí, esperemos llegar con la ayuda que es la más necesaria. Después de varias horas de una travesía que por momentos se hizo muy compleja, llegamos a la casa de Inés Licanqueo, acá en el paraje Fitaguau, para ver cómo está viviendo la familia de la zona rural de Comayo. Vamos a charlar un ratito con Inés para que nos cuente cómo lo sorprendió este temporal de nieve. Y mucha nieve, mucha, muy alta la nieve. ¿Hace mucho está nevando acá? Hace mucho está nevando. La semana pasada, dos semanas, ¿no? Sí, dos semanas. ¿Y usted quería ir para Comayo? Sí, quiero salir porque tengo mis nietos acá, los chiquitos, y tengo que salir a Comayo. Y bueno, acá ahora el municipio trae víveres, leña, ¿le estaba faltando ya algo para comer? Sí, ya le estaba faltando algo para comer y la leña más. Necesario la leña. ¿Con quién está acá usted? Con mi esposo y por ahora estoy con mi nietito, mis dos nietos. ¿De cuántos años tienen los nietos? Tiene cuatro años la nena y mi nieto tiene ocho. Y si no venía ahora el camión este del municipio de Comayo, ¿cómo iba a hacer para salir, aunque sea la ruta? A caballo. Íbamos a salir hasta Cañado de un Chileno. Hasta Cañado de un Chileno pensamos salir, pero por los chicos muy chiquitos no se puede salir. ¿Pero está lejos acá a Cañado de un Chileno? Está lejos, lejos. Si antes sabían ir de caballo, los chicos a la escuela. Toda la vida de caballo nomás. ¿Y cuánto tiempo demora? ¿Y ahora qué hace? ¿Se va a Comayo junto con un intendente? Sí, ahora lo vamos a ir porque tenemos que salir de acá. Y mi esposo también va a ir. Porque tenemos que salir porque mucha nevada y después, por los chicos. Llega nevar más, no vamos a poder salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!